Los últimos días de la expedición pedagógica transcurrieron en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Allí viven los estudiantes que hacen la carrera y en esas instalaciones nos albergaron. Argentinos y venezolanos, argentinos de unas provincias y de otras, docentes, investigadores, miembros de sindicatos, de partidos políticos, fueron días de discusión, de intercambio, de balance y de informes. Al Pesú, el que es pueblo glorioso, Dios rompe cadenas de la esclavitud. El Pesú, reunido con pasión, retoma el sueño del libertador y lo encarna, alza su vista. Damos huyendo la patria socialista, somos millones, un asolados, un pueblo libre en remolos. La expedición pedagógica desplegó distintas herramientas para tener información que nos permitiera enriquecer el intercambio. Observaciones, entrevistas, filmaciones, dibujos, fotografías y también charlas informales. ¿Cómo está con una directora y una maestra? Porque queríamos saber en qué cambió el día a día en la escuela, en qué cambió la función de ellas en estos 14 años de revolución. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. En América Latina, qué fraternidad, el futuro se adivina, qué felicidad. La sandina, muy latina, por Allende, por Bolívar, la unidad. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Las riquezas naturales, qué preciosidad. No son bienes comerciales, qué barbaridad. Naturales, nacionales, no se venden ni se deben negociar. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. La batea, tea, qué barbaridad, se menea, nea, qué felicidad. La batea, tea, qué barbaridad, se menea, nea, qué felicidad. La batea, tea, qué barbaridad, se menea, nea, qué felicidad. La batea, tea, qué barbaridad, se menea. Mira la batea, cómo se menea, cómo se menea el agua en la batea. Desde la Argentina, la expedición pedagógica, ya les dijimos, estuvo a cargo del Centro Cultural de la Cooperación. Nuestro referente, Pablo Imen, con él conversamos sobre qué son las pedagogías emancipadoras y cómo está el proceso de construcción del movimiento pedagógico latinoamericano. Pablo Imen, ¿de qué pregunta se puede partir en este encuentro, intercambio, expedición pedagógica? Bueno, estamos en Venezuela, que es un país que está haciendo un proceso de cambios muy profundos. Bueno, el comandante Chávez planteó como proyecto el socialismo al siglo XXI y, por lo tanto, lo que está en discusión es la construcción de una nueva sociedad, lo cual le genera a la educación enormes desafíos. Y siendo que esta es una expedición argentino-venezolana, donde en Argentina estamos haciendo un proceso también de ruptura con el neoliberalismo, pero no todavía planteando la superación del orden capitalista. Una pregunta interesante tiene que ver con pensar si hay que esperar a que cambie el conjunto de las relaciones sociales para empezar a cambiar la escuela, o es indispensable cambiar la escuela junto con la lucha por el cambio de las relaciones sociales. Les digo esto porque, digamos, en países como en Chile, donde aparentemente está lejos la posibilidad de un cambio muy profundo, es imprescindible el trabajo en las escuelas para forzar los límites de una educación reproductora. Y al mismo tiempo, es interesante ver cómo en Venezuela nos damos cuenta de que la construcción de una educación emancipadora no se resuelve automáticamente por el proceso revolucionario ni por decreto, sino que es un proceso arduo y complejo y contradictorio de construcción de una nueva educación, de manera que nos estimula a pensar, ya que esto apunta a la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano, por dónde pasaría, respetando las diversidades nacionales, la construcción de una pedagogía emancipadora y nuestra americana. Ahora, en todo proceso de construcción de una pedagogía emancipadora, hay una transición, es inevitable, ¿no? Sí, efectivamente, porque si pasamos de un estado, digamos, que queremos abandonar, pero que nos marcó desde nuestro nacimiento, una forma de ver el mundo, una forma de actuar, una forma de pensar y de sentir a otra radicalmente distinta, esto no va a ocurrir por generación espontánea ni por decreto, sino que va a ser un larguísimo proceso individual y colectivo de cambio. Eso también estuvimos hoy charlando acerca de que la batalla más importante, especialmente con los docentes, es la batalla cultural. ¿Y por dónde pasan las contradicciones en esta etapa? Bueno, en Venezuela, digamos, acá se plantearon cuestiones muy interesantes. Uno pudiera decir que, por un lado, hay una contradicción fundamental que es entre los sectores de la derecha pedagógica y política que se oponen a cualquier cambio emancipador en la escuela, pero también hay contradicciones en los propios sujetos que se proponen hacer los cambios. Entonces, asistimos a experiencias que tienen una retórica, un discurso emancipador y, sin embargo, se reproducen prácticas. O, por el contrario, experiencias prácticas de mucha ruptura, pero todavía no sistematizadas ni conceptualizadas, ¿no? Y luego hay otras contradicciones, tal vez un poco más complejas de resolver, que tienen que ver con lo que yo pude percibir. Por ejemplo, la formación docente en muchas universidades preserva el formato de la vieja escuela y al docente graduarse va con un modelo pedagógico que no tiene cabida en las escuelas que se están renovando. Ahí hay una contradicción fuerte. Y una segunda, que es un problema también financiero, pero no solo, es que no hay una organización clara de la jornada de trabajo docente en relación a la ambición del proyecto pedagógico, ¿no? Entonces, esas como dos cuestiones, cómo pensar condiciones de trabajo que tienen que ser en horario extendido, que tienen que tener tiempos de investigación, tiempos de formación, además... ¿Conciencia que es un derecho revisar esas condiciones de trabajo, además? Sí, conciencia de que es un derecho en función de una educación liberadora, porque ahí también hay otra tensión posible y es que la legitimidad del derecho del trabajador no puede atentar contra el derecho de los niños a la educación. Y ahí hay otro conflicto potencial o el hecho de que alguien tenga título, como que se planteó hoy, que obture la posibilidad de que la escuela reciba otros modos educativos o que la escuela salga a la comunidad rompiendo los muros entre la escuela y la comunidad. Así que, bueno, ahí hay una serie de tensiones muy interesantes para mí que, bueno, nos ponen en ese desafío, crear una nueva educación en una nueva sociedad, lleva un proceso de transición y en eso está Venezuela. Ahora, hay aspectos en común, igual con la Argentina, y por eso este intercambio es interesante. Por ejemplo, ¿cuál es la mirada de los docentes en esta etapa de inclusión a los nuevos alumnos que hay en la escuela? Sí, efectivamente. Bueno, y no solo eso. O sea, por un lado hay un mayor avance en la idea de un aspecto de la justicia educativa que es el acceso a la educación. Entonces ya es muy difícil que alguien pueda abiertamente decir, bueno, estudiar, vos no naciste para estudiar, aunque los hay. No te da la cabeza. No te da la cabeza, aunque los hay. Pero en todo caso no lo pueden decir públicamente, también en Venezuela los hay, para que no sea una idealización. Muchos docentes están formateados en un modelo excluyente, pero hay una gran conciencia de la necesidad de garantizar el acceso a la educación y creo que hay algunos puntos comunes de por dónde debiera transcurrir una educación emancipadora, una práctica pedagógica distinta. No solamente en los docentes de hoy, sino por ejemplo, nosotros estamos haciendo un trabajo comparativo entre Simón Rodríguez y Luis Iglesias y vemos leyendo ambos que Luis Iglesias retoma un montón de cuestiones de Simón Rodríguez que nos permitiría hablar de una pedagogía nuestroamericana, que no está negada a otros aportes internacionales, que le era Macarenco, que le era Freinet, que le era los anarquistas españoles. Hay puntos comunes, pero hay en nuestra América una tradición que tenemos la obligación de recuperar hoy para pensar ese proyecto pedagógico latinoamericano así que hay muchos puntos en común y también hay diferencias. Por ejemplo, en el rol que juegan los sindicatos en la construcción de ese movimiento pedagógico, mientras en Venezuela siete de los ocho sindicatos son antichavistas, están contra el proceso revolucionario y se niegan a pensar una pedagogía emancipadora. En el caso de Argentina, la CETERA fue un actor fundamental en la propuesta de crear el movimiento pedagógico latinoamericano que estamos ensayando y del cual esta expedición es parte. Bueno, por último, pedagogía emancipadora es un concepto que en la Argentina no circula, a salvo, digamos, en algunos ámbitos desde los que se lo apromueve. ¿Deberían comenzar los sindicatos, el propio ministerio, quiénes? Todos los que quieran. Yo digo que si entendemos por pedagogía emancipadora, esto, formar sujetos con capacidad de pensar, con capacidad de participar, que desarrollen todos los aspectos de su personalidad, sujetos capaces de un trabajo liberador, de una democracia protagónica, todos somos parte de eso. Yo creo que, en primer lugar, los trabajadores de la educación tienen un papel protagónico, pero sin las familias, esto es impensable porque todos somos educados y en el caso argentino creo que el Ministerio Nacional y los ministerios provinciales debieran jugar un papel activo. En los 90 el Estado era un enemigo de la escuela pública y hoy el Estado nacional, que no es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, promueve y defiende la idea del derecho a la educación. Entonces creo que, a tono con lo que sí pasa en Venezuela, con sus complejidades debiera haber una mayor articulación entre el movimiento docente, el movimiento pedagógico, las organizaciones populares y la definición de las políticas educativas. Vamos a ver si en esta etapa de sintonía fina, también en política educativa podemos avanzar en esa dirección. Gracias Pablo. Un canto digno y alegre, un canto de libertad, un canto que para siempre haga más humana a la humanidad. Reconstruyendo esperanza, sanando viejas heridas, trabaja, estudia y trabaja con tesón, con alegría, se libera, liberándose, organizándose.